Hola, mi nombre es Karla y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre el Ecomin, antes de comprar el producto. También tengo algunas alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que me gustaría decir es, tenga cuidado donde compra el Ecomin, ya que hay versiones falsas que se venden incluso en Amazon. Compra seguro en la web oficial. Para ayudarlos les dejo el link a la página oficial en la descripción del video. ¿Qué es Ecomin? ¿Elecomin realmente funciona? Ecomin es un restaurador de cabello que promueve el crecimiento y fortalecimiento del cabello. La fórmula integral de restauración capilar de las cápsulas Ecomin fue desarrollada hace 10 años para combatir la alopecia. Ha sido probado con éxito en ensayos clínicos y ha sido utilizado por tricólogos durante 7 años. Gracias a él, 45.000 personas han recuperado su cabello y han vuelto a vivir plenamente. Ecomin, resuelva su problema de alopecia de una vez por todas. Llevo un tiempo usando Ecomin, y lo primero que quiero destacar es su eficacia. Me creció el pelo en la zona calva y el pelo de la cabeza se volvió más grueso, los cambios fueron muy notorios en estos menos de 60 días de uso. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. Espero que esta breve revisión de Ecomin te haya ayudado. Mi consejo, Ecomin ahora tiene un 50% de descuento, pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. No dejes que los pequeños problemas se conviertan en algo peor.